Hermanos y hermanas, la realidad humana comienza en la familia, comienza en la casa. Y eso es necesario, importante. Todo niño, todo joven tiene que tener un hogar, una familia donde se forme. Un papá y una mamá. Y el papá y la mamá no son reemplazables por cualquier persona. Son el papá y la mamá para toda la existencia. Un buen papá, una buena mamá van a dar una buena formación, un buen ejemplo de vida al hijo o a la hija. Un mal padre, una mala madre, evidentemente afecta totalmente la manera propia de ser de ese niño, de esa persona. Por eso, cuando se pierde la familia y se pierde la presencia del padre y de la madre, que son indispensables en la formación, pues siempre hay un trauma. Hay un trauma. Otra cosa es que la persona se muere y que uno sepa que tiene el papá muerto o que tiene la mamá muerta. Ya está muerta, no hay nada que hacer. Pero que uno tenga el papá vivo y la mamá viva y no responda por uno y no lo asista a uno, eso es traumático. Señor los bendiga y los acompaña en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.